¿Qué es la asociación de pilotos? 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 Como nosotros queremos creer en la buena fe del ministro, analizamos dónde viene, como viene de vender autos de la industria automotriz, sabemos que nos lo sabe. Al momento de ver si lo asesoran buscamos un ministerio de Aeronáutica, no hay una una Secretaría de Aeronáutica o de Transporte Aero Comercial y no existe, una Subsecretaría de Transporte Aero Comercial no existe, con lo cual tenemos un problema serio en la política aero comercial del país. Porque el Ministro no sabe nada y los que lo asesoran tampoco saben nada. El único integrante del Gobierno Nacional que sí sabe lo que hace es Gustavo Lopetegui, verdadero actor intelectual de la política aero comercial de este país. Pero no quiero dejar nombrar a Gustavo Lopetegui que fue un maestro mío en los temas aéreos y le exigió de la TAN en Argentina. El único integrante del Gobierno Nacional que sí sabe lo que hace es Gustavo Lopetegui, verdadero actor intelectual de la política aero comercial de este país. Nosotros somos serios y predecibles y las mesas de diálogo las integramos siempre tratando de evitar que el conflicto llegue al aeropuerto. Cuando hay intencionalidad política de embarrar la cancha y mostrar otra cosa, por ejemplo, cuando fracasa la revolución de los aviones, quieren responsabilizar a los trabajadores. Y la verdad que los trabajadores somos víctimas, como los usuarios, como todos los argentinos, de estas políticas públicas que, bueno, la parte que conocemos nosotros y que nos toca directamente que en los aviones, está muy lastimada, pero es un reflejo de lo que ocurre en el resto de las industrias. Así que, bienvenidos sean a la mesa de diálogo que se propugnan, digamos, y se tratan de incentivar en todos estos foros. Nosotros en el movimiento obrero mismo estamos debatiendo permanentemente la necesidad de articular la unidad como un bastión. El poder político está mostrando a Alberto, armado de una coalición muy horizontal, muy amplia. ¿Cambia la política comercial a Alberto Fernández? Ojalá, ojalá. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar si cambia la política comercial. No, el diálogo que tuve con Alberto Fernández es del ámbito privado y lo que vaya a trascender de esa charla va a corresponder por cuenta de él. ¿Le pidió que levante el paro? Estamos hablando... No, Alberto Fernández, lo único que puedo decir es que Alberto Fernández no tiene un problema, no le coincide el audio y el video. Dice en privado lo mismo que dice en público, que es una garantía, es una garantía para todos los argentinos. Es una muy, muy buena noticia, muy buena noticia. ¿Puedo trascender de todos modos que preferiría que Aerolíneas tuviera un sindicato y no siete como tiene? Aerolíneas negociaba con un sindicato que era la FAPA, la Federación de Gremios Aeronáuticos, que fue intervenida por este gobierno con el afán de dividir un poco lo que te comentaba vos en la nota previamente. Había una intencionalidad de dividir a los sindicatos para debilitarlos. Así que es tan fácil como normalizar esa federación y todos los sindicatos negociamos juntos bajo el separado. Lo hicimos durante años, durante muchos años. Así que esa es una herramienta que está casi en forma inmediata. La verdad que la solución viene de todas las patas. La construcción es colectiva. El proyecto... A ver, los que tenemos un discurso por ahí de mayor rechazo al modelo vigente, lo que criticamos es que es profundamente individualista y poco solidario. Nosotros creemos que en un país como la Argentina no debería haber viejos muertos de frío ni sin acceso a la salud, ni chicos muriéndose de hambre con problemas de nutrición. Si nos podemos dejar los prejuicios de lado y ponernos a laburar en una mesa de diálogo permanente, vamos a tener la posibilidad de salir porque tenemos todo para salir adelante. Ahora, me parece echar culpa no me corresponde. Yo represento una pata del movimiento obrero que también tiene que hacer su autocrítica y estamos laburando en eso, laburando en la unidad. Así que cada uno tiene que ocupar su árbol. No me pidas a mí que opine de un tema que no... Yo vengo, participo, trato de nutrirme y aportar la voz de los trabajadores. Pero la verdad que criticar... No, no me parece. Como muchos que votaron este proyecto, están desilusionados. Sí, bueno, es lógico. Cuando uno se cree que va a estar incluido en un pequeño grupo, después se entera que está excluido, el 95% de la población está excluida, hay caras largas. Sí, es cierto. Pero a muchos trabajadores les pasó lo mismo.